Bueno, incorporamos ahora lo que es librería. Nito en la juguetería habían incorporado las mochilas hace dos años ya y ahora las trajo para acá. Trajimos un poco de útiles también, básicos, como para salir del apuro, cuadernos, carpetas, hojas, cartucheras, lápices... Todo para arrancar el año. Todo para arrancar el año y bueno, a medida que nos van pidiendo, porque ya nos han estado pidiendo, estamos trayendo eso para maestras también, cartulina, goma, eva, hay luncheritas para jardín, hay jueguitos de taza y de té también para los jardincitos y bueno. Contanos algunos precios de carpetas, por ejemplo. Precios, las carpetas están más o menos en 100 pesos, son de tapadura con tres anillos, son bien reforzadas, son lindas, son lindas carpetas, de 100 pesos más o menos para arriba las más grandes, pero 70 pesos, tenés de 65 también, pero son buenas todas, son de buena calidad. ¿Los cuadernos? Y los cuadernos tenemos varias marcas, también porque nos han pedido, según las escuelas, que te traen las listas, así que hay América, hay Éxito, hay Rivadavia y están de tapadura, tapa blanda, entre 70 pesos, 40 pesos, más o menos por ahí. Estamos trabajando con los mismos precios de Córdoba prácticamente, sí. ¿La mochila seguramente es lo más costoso? Y la mochila es lo más caro, pero hay de varios precios, estamos trabajando dos calidades, una buena y una muy buena. Entonces de ahí arrancamos de 350, 320 pesos para arriba, con carros, sin carros, niños, adolescentes, un poco de todo. ¿Lápices, lapiceras? Lápices y lapiceras también, tenemos tres marcas que son las más conocidas y no, esos están re bien precios, sí, sí, muy bien. ¿Por ejemplo? 4 pesos un Lapibic, 4 o 5 pesos el Faber, sí. ¿Cuánto necesita una persona para comprar lo básico para un niño que empieza las clases? Y más o menos un niño de secundaria, podemos hablar con carpeta, hojas, lapiceras, liquipaper, con una mochila más o menos para ese tipo de edad, con mil pesos, con mil pesos, está llevando todo, como para arrancar con todo. ¿Para el nivel primario o similar? Para el nivel primario tenés quizás un poquito más, porque usas más colores, témperas, tijeras y un poco, podemos andar en lo mismo o agregarle unos 200 pesos más según la diferencia de la mochila, que ahí hace un poco más por carro o sin carro. ¡Gracias!